Hola a todos, mi nombre es Beatriz Gil, trabajo en Roche Pharma y soy la representante de este proyecto para presentar este poster en AES, que lleva por título Impacto Clínico, Asistencial, Económico y Social de la Mejora del Abordaje de la Hemofilia A en el Sistema Nacional de Salud. Voy a pasar a presentaros el poster. La Hemofilia A es un trastorno hemorrágico congénito que se caracteriza por la deficiencia del factor de 8 de la coagulación. Se estima que aproximadamente hay 2.595 pacientes en España, de los cuales 81,5% de ellos son pacientes adultos con 14 o más de 14 años. La Hemofilia A está asociada con una pobre o baja calidad de vida relacionada con la salud y una carga económica importante. Aspectos como la detección precoz o el manejo de la artropatía o incluso el dolor son retos que aún están pendientes, aspectos de mejora. Partiendo de la necesidad de cubrir estas carencias detectadas, hace la necesidad de generar un conjunto de propuestas para mejorar el abordaje de la Hemofilia A en el Sistema Nacional de Salud. Por tanto, el primer objetivo es estimar un conjunto de propuestas para mejorar ese abordaje y el segundo objetivo es estimar el impacto clínico, asistencial, económico y social que generaría su hipotética implementación. Con respecto al material y a los métodos, se ha llevado a cabo una revisión de la literatura científica y bases de datos oficiales. En segundo lugar, se llevó a cabo un grupo de trabajo multidisciplinar conformado por 13 profesionales que estaban relacionados con la Hemofilia A, entre los que se encuentran hematólogos, rehabilitación, fisioterapia o enfermería, entre otros. Y también se incluyeron un representante de la Asociación de Pacientes, Pacientes y Cuidadores. Y por último lugar, se llevó a cabo una reunión con pacientes con Hemofilia A, donde se valoró los impactos intangibles que tenían en estos pacientes. Posteriormente, se realizó un análisis del retorno social de la inversión, con un horizonte temporal de un año, donde se estimó la inversión requerida para poner en marcha distintas propuestas. Después, se calculó la ratio Berroy, que indica cuánto retorno social se obtendría por cada euro invertido, siendo positiva cuando la ratio es superior a 1. Finalmente, se llevó a cabo un análisis de sensibilidad. Si pasamos a los resultados, este grupo multidisciplinar de trabajo acordó 15 propuestas para mejorar el abordaje de la Hemofilia A en el Sistema Nacional de Salud. Esto supondría una inversión de 2,34 millones de euros y un retorno social de 14,6 millones de euros. En esta tabla se pueden ver las 15 propuestas que este grupo multidisciplinar de trabajo consensuó. Por matizar o por pararme en tres de ellas, van a ser las que mayor retorno social obtuvieron. Son la propuesta 1, que es la atención por parte de los equipos multidisciplinares con todas las especialidades implicadas. La propuesta 7, un protocolo para el tratamiento del dolor y formación a los profesionales vinculados con esta patología. Y la propuesta 12, un protocolo para la erradicación de inhibidores. El resultado final fue porque por cada euro invertido en este conjunto de medidas, en la mejora del abordaje de la Hemofilia A, se obtendría un retorno social de 6,23 euros, de los cuales 45,7% son de carácter intangible, que corresponden a 2,85 euros, y el 54,3% son intangibles, que corresponden a 3,38 euros. Como he mencionado previamente, se llevó a cabo un análisis de sensibilidad con un escenario favorable donde el ratio ascendería a 9,69 euros y otro escenario con más desfavorable o las peores soluciones donde la ratio seguiría siendo positiva y el resultado es de 3,37 euros. Por tanto, las conclusiones son que las medidas consensuadas por este grupo de trabajo multidisciplinar ponen de manifiesto las necesidades existentes respecto a la atención integral de estos pacientes con Hemofilia A dentro del Sistema Nacional de Salud y la implementación de estas propuestas generaría gran valor social. Mejoraría la gestión eficiente de los recursos sanitarios, mejoraría la calidad de vida de estos pacientes y de sus cuidadores y mejoraría la productividad laboral también de los pacientes. Conclusión, estos resultados podrían respaldar la toma de decisiones dentro del Sistema Nacional de Salud. Muchas gracias por vuestra atención.